Y después del túnel de Cacatera, Carcatera, perdón, el pequeño túnel de esta ruta en Perú también. ¡Ahí va! ¡Qué lindo, qué lindo! El video anterior terminaba mientras circulaba por esta bella ruta peruana. Por momentos rodeado de montañas, por momentos entre dunas y el mar, pero siempre acompañado por ustedes y por un pesado y peligroso tránsito de camiones. ¡Qué maniobra, Majua, eh! ¡Qué maniobra, papá, eh! Estoy viendo también otra cosa que me llama la atención, que me gusta, son distintas marcas de camiones que no conocía. Recién vi dos, marca DAF, y vi un montón, marca FOTON. Y otras marcas más que ahora no me acuerdo, pero no sé, como 5 o 6 marcas en total de camiones que no conocía, que en Argentina no hay por lo menos. La tarde, de a poco se empezaba a convertir en noche, y era propicio encontrar un lugar donde dormir. La idea era buscar algún alojamiento en algún pueblo tranquilo, para poder descansar bien, ya que hoy fue un día de muchas horas sobre la moto, y mañana sería un día similar. Pero, el destino es el destino. Un pueblo encontré, pero tranquilo, tranquilo, lo que se diga tranquilo, no estaba. Estoy pasando por varios pueblos, este es un pueblo grande, me llama muchísimo la atención, no se ve gente, o sea, no se ven, hay carteles, por ejemplo, de restaurantes, hospedajes, pero no hay nadie. Todas las luces apagadas, y ya es tardecita, casi noche, ¿no? Ve ahí, ese pollería, por ejemplo, está prendido, pero uno solo, no se ve nadie andando en la calle, todo cerrado, car wash, cerrado, todo cerrado, y no hay nadie. Bueno, ahí hay un negocio abierto, esta es una parte un poco más, si se puede decir, céntrica, pero no hay gente. Ve, restaurante turístico, y todo cerrado, todo oscuro, y ya es hora de cenar prácticamente un ratito más, y acá cenan. Muchas preguntas tengo de estos pueblos, no es... No se ve nadie. Y no es que esté frío, lloviendo, esto se llama el puente. Ahí está el cartel, pero no hay nadie. Sí, efectivamente, estos pueblos estaban desiertos. ¿Y dónde están todos? Están todos en el pueblo tranquilo que yo buscaba para descansar. Y el destino es así. Todo el mundo de esta zona estaba en el pueblo que justo yo elegí para descansar tranquilamente y pasar la noche. Está de más decirles que me costó un montón encontrar alojamiento y los precios, según lo que me dijeron, estaban un poquito más caros por la alta demanda de gente. El destino es el destino. Yo que pensaba y quería descansar tranquilo después de un largo día de viaje, termino en medio de esta tremenda fiesta. Solo queda una sola y simple cosa por decir. De corazón, ¡Feliz cumpleaños, Camaná! Tremenda fiesta. De casualidad caímos acá en Camaná. Festeja los 484 años. ¡Feliz cumpleaños, Camaná! Y bueno, después de la farra, después de la fiesta hay que limpiar todo. Desde tempranito están los muchachos y las muchachas limpiando. ¿Cómo están? Buen día. Dos cosas tengo para decirles. La primera es que cuando llegue a Catamarca, a esta chiquitita, no la toco por un mes y medio, dos meses. Me duelen las nalgas. La segunda cosa es que espero que estén muy bien todos y todas. Hoy nos queda otro día de regreso, de ruta, de kilómetros. Y les hago un breve resumen de qué ocurrió anoche. Yo venía viajando como cualquier otro turista, calculando los kilómetros a hacer. Que haya un pueblo, buscar un hotel, un hospedaje, tirarme muerto cansado. Y al otro día, como estoy haciendo ahora, salir de viaje. Llego a un pueblo, se ven muchas luces. Digo, acá, acá me quedo a dormir, este debe ser grande. Paro a cargar combustible y me dice el hombre, llegate cinco kilómetros más a Cumaná. O Camaná, no me acuerdo ya. Camaná. Que están festejando la fiesta del pueblo. Hay carrozas, hay de todo. Fiestón, hermano, fiestón. Gente por todas partes. Carrosas, música, chicas que tiraban caramelos, cerveza. Si el pueblo tiene 50.000 habitantes, como le di, Camaná, seguramente 10.000 o 15.000 habrían venido de afuera. Estaba todo el mundo. Me tomé unas cuantas cervecitas, me quedé ahí a ver un espectáculo que había. Me acosté medio tarde, pero acá estoy nuevamente a las 7 y media de la mañana en ruta. Así fue la historia, así me sorprendió el viaje. Lo menos pensado que iba a participar de los 484 años de la fundación de Camaná. Si alguien de esa localidad o de la zona está viendo los videos, bueno, ya sé que ha pasado un tiempo, pero los saludo y los felicito por sus 484 años de vida. Otra cosa que averigüé, recuerdan que ayer en Oconio, pero esa plantación no. Bueno, estaban viendo esas plantaciones verdes que parecían desde lejos campos de fútbol. Bueno, aquí se planta mucha cebolla, cebolla y papa, pero principalmente cebolla. ¿Ven? Eso que está ahí inundado, con todo inundado de agua, es cebolla. Bueno, mañana fresquita, tengo combustible, así que tengo agua caliente, tengo galletitas para el desayuno, así que a la ruta, camaradas, otro día más de este tremendo viaje por Bolivia y Perú, y creo, si tenemos suerte, hoy se suma Chile. Hay que tener un poquito de precaución ahora a la mañana por estas rutas, porque al haber esta tremenda bruma, seguramente el pavimento va a estar un poquito húmedo. Así que con precaución, vamos. Estoy pasando varios pueblos grandecitos, eh, lindos. Mirá, ahí tengo un taller de motos, precisaría aceitar la cadena, limpiarla primero, para después aceitarla, pero bueno, ya pasé. Las chicas venden chicha. Muchas plantaciones de tuna en esta parte, pero tengo ganas de volver a encontrarme con el mar. Acá tenemos viñedos. ¿Qué pasó aquí? Hay una persona acostadita, se siente mal. Cargamos combustible, amigos, que claro que es el combustible en Perú, eso sí. Y ahora sí desviamos para Tacna. Volvemos a encontrarnos con el mar. Seguramente va a haber menos tráfico, porque la mayoría del tráfico sigue derecho por la ruta donde veníamos. De esa ruta va a Arequipa, una ciudad que me hubiese gustado conocer, al igual que el volcán. No recuerdo el nombre ahora, pero tiene un volcán que hace un rato lo venía mirando. Muy, muy alto ahí en Arequipa. Y bueno, yo ahora tomo este desvío, sigo rumbo sur, Arequipa sería rumbo este, sería como para el Atlántico. Yo voy rumbo sur para Tacna. Y vemos si hoy o mañana cruzamos a Chile. Vamos a ver a qué hora llegamos a Tacna. Siempre, en todos los viajes, los regresos son distintos a cuando uno va. Y quitando de lado, dejando de lado, que uno está un poco más cansado. Pero no importa eso, porque los paisajes, los destinos te van energizando nuevamente. Pero siempre, para los que no vivimos viajando, los que tenemos un tiempo determinado, aproximado para ir y volver, siempre uno vuelve apurado. Entonces, siempre los regresos son apurados, apurados. Y muchas veces, por ese apuro, pueden ocurrir algunos accidentes. Son las cuatro y media de la tarde en Argentina. O sea que aquí son las dos y media de la tarde. Es muy temprano para quedarme a dormir acá en Tacna. Llevo hecho 470 kilómetros. Es bastante, pero es temprano. Así que vamos a meterle un poquito más. Bueno, los últimos minutos, las últimas horas. Acá en Perú, tengo 40 kilómetros hasta la frontera con Chile. Muchas gracias por todo Perú. La he pasado espectacular. Espero algún día volver. Sé que voy a volver. Me llevo amigos. Me llevo recuerdos. Muchos lugares. Y lo bueno de tener un pequeño canal de YouTube y de grabar todo es que, más allá de que quede en mi memoria, también va a quedar grabado en un video que voy a poder verlo las veces que tenga gana. Esto está en rojo, Majuá. En rojo. Aeropuerto Internacional Tacna. Allá a lo lejos vemos la bandera de Chile. Es increíble. Miren esa gente. Miren la basura que hay ahí. Toda esa gente, me dijeron los policías de Perú, que son inmigrantes. La mayoría africanos y también hay algunos venezolanos que están intentando cruzar a Chile. Y le digo, ¿qué hacen ahí? Me dice, esperan una oportunidad. Un descuido. No sé, no entiendo. Miren la cantidad. Duermen ahí. Duermen de noche ahí, tirados. Es increíble. Muy triste, ¿eh? Nunca había visto esto. La verdad, mucha, mucha gente. Esta frontera es un poquito más complicada. Hay más gente. Y no hay mucha información de cómo hacer el trámite. Así que, compré un formulario. Vamos a ver que espero que esté todo bien. No, frontera no. No, no, no. Así que, acá se van todas las partes. Mar, video, tres. Y acá, esta es la ropa. Y las cosas de camping. La papel, la ropa. Te pillo de dientes, médicamente, por si te pasas bien. Bueno. Solito, me gusta. Me joda. Me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero. Todo me pregunto a mí, me dicen que me gusta burlí. No, o no. O no. ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos? Para la tardecita y para la hora de la cerveza. Siempre conmigo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Ese queda para usted? Gracias. Hasta luego. Oficialmente, ilegalmente, en Chile. Un nuevo país. Saludamos a los hermanos carabineros. Que no saludan. 2.085 kilómetros tengo a Santiago. Hermano querido. Después de muchas idas y vueltas, logré conseguir dinero chileno. Ya tengo dinero chileno. No tengo ni idea si es mucho, si es poco. ¿Cuánto cuesta un hotel? ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? Tanto en Bolivia como en Perú, ya le había agarrado la mano. ¿Viste? Ya sabía lo que era caro, lo que era barato. Acá no tengo ni idea. Bueno, creo que acá voy llegando a la zona céntrica. Bienvenidos al puerto. Qué lindo esto, ¿eh? Miren allá arriba el mirador. Pero esta zona no es para mí, ¿eh? Necesito ir a lo popular, a los hotelesitos moteros de la Honda Majua. Y no veo carteles de hotel, nada de eso. Uy, qué hermosa esa plaza. Qué increíble en Chile. Qué bueno. Vos te parás en la esquina, viene un auto. Y Honda Argentina. Vos te parás para que pase el auto, ¿no? Acostumbrado que si no parás, el auto te pasa por encima. Y acá, como frenan en la esquina, y te dan paso. Uno no lo puede creer porque se frena. El auto también frena. Y este auto de recién venía bastante fuerte. Frenó y me dejó el paso. Frenó y me dejó el paso. Este chileno acá, empecé muy versero. Muy versero. No, porque yo me escucho a Argentina. Entonces, es muy versero porque va mucho a Argentina.